Bueno, quiero saludarlos a todos de manera muy especial, agradeciéndole al señor gobernador, al señor secretario de Vía y Infraestructura del departamento. Creo que este convenio es muy importante para nosotros poder anular esfuerzos y poder llevar a cabo el mejoramiento de la vía que corresponde de Nátaga, La Esmeralda, Patio Bonito, Yarumal, Diamante. Creo que es un espacio importante ya que una de las dificultades de nosotros es el poco recurso que tenemos para poder nosotros atender estas vías. Creo que esto nos da la posibilidad para poder llegarle a los campesinos, es una vía muy importante para nosotros porque es la vía crucial en la cual les hacemos esta invitación para que podamos seguir avanzando y mejorando nuestras vías. Creo que agradecerle inmensamente y decirle a todos nuestros pobladores de Nátaga que estamos trabajando para el bien de todos y con esto mejoraremos las vías que tanto necesitan nuestros campesinos y nos hará de verdad un espacio para que lleguemos con el mejoramiento a cada una de estas veredas. Si miramos yo creo que es la parte más grande que tenemos nosotros porque es la vía norte, desde el espacio de La Esmeralda, La Mesa, Patio Bonito, Yarumal, Diamante, El Teniente, Las Mercedes. También tenemos el Alto, Los Laboreles y parte de la zona de la vereda La Cabaña. Yo creo que es la mayor cantidad de personas que tenemos nosotros en nuestro municipio. Estaríamos hablando de más de 500 familias que benefician en este proyecto tan importante. ¡Gracias!